Bueno, hola a todos y a todas, y bueno, hoy voy a hacer un vídeo de una super compra histórica, bueno, aquí veis un paquete que, bueno, bueno, eh, llega así un poco más alto y es de mi altura, eh, no es exagero O sea, puede ser el paquete de un metro o más, o sea, enorme Luego otro suelto, que bueno, este es de AliExpress, no es gran cosa Y luego un ordenador que me he comprado, que me viene de... Uff, me viene de... se me va a pasar el nombre de Córdoba ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, aquí son más de 500 euros en compras O sea, que es un pedazo de... de vídeo el que os voy a enseñar, un pedazo de compras No sé ni por dónde empezar, voy a empezar por lo más pequeñito ¿Vale? Que en este caso son las compras de... de AliExpress Estoy mirando porque digo, no sé dónde he puesto las tijeras que están aquí Porque para las cajas estas, pues sí las voy a necesitar Entonces, bueno, lo primero que me ha llegado ¿Vale? Eh... vosotros sabéis que por el bono de nuevo usuario En AliExpress te llevas tres cositas A 99 céntimos, 33 céntimos cada una Vamos, prácticamente lo que viene a ser productos regalados Y te daban entre una selección a elegir Y bueno, como sabéis que todavía está en plan con temas de deporte y demás Y estoy renovando un poco el tema de legging y ropa deportiva ¿Vale? Pues me he cogido legging deportivos otra vez Pero estos no son legging deportivos de pierna completa No son pantalones largos Pero tampoco son pantalones cortos Son legging a media pierna, ¿vale? Hasta a nivel de la rodilla Entonces, bueno, me he cogido este que es en color verde A mí el color verde me gusta mucho Es como un color verde caza Es verdad que me hubiera gustado cubrirse un poquito un verde más Eh... como decirlo Más... Eh... Verde más eléctrico Más chillón un poquito No verde chillón exactamente Pero que sea un poquito más vivo El color ¿Vale? Me he cogido otro también de media pierna Que es de color gris Estos en primavera Primavera, verano, los voy a usar mucho Y bueno, este gris me gusta más Lo tengo que decir Se tenía que decir y se dijo Estoy muy contenta, la verdad Porque llevaba mucho tiempo esperando estas cosas Y bueno, como las puse en dirección aquí de Badajoz En lugar de la de Cáceres Pues... Y bueno, por último lo que he cogido ¿Vale? Que este también lo cogí un poquito por comodidad A la hora de lavarme el cabello Es este gorro de ducha Uy, me han venido dos Que yo sepa era uno Me han regalado uno O eran dos y no me he enterado Eh... no sé si es el mismo producto Porque este parece como más grande Y este más pequeño Voy a ver Eh... esto es Eh... como un gorro de ducha Para secarte el cabello Una vez que tú lo has lavado Pero... eh... es como una gorra Es súper cómodo Súper práctico Te lo pones Es de microfibra Con esto absorbe rápido la húmedad del cabello ¿Vale? Te lavas el cabello Te lo enroscas Y lo metes aquí como si fuera un gorro Súper cómodo Sin botones Sin nada Súper cómodo Y... Como me pareció tan cómodo Y tan útil Pues digo, mira Y este No sé si es exactamente el mismo Eh... si es el mismo Lo mismo que uno en Badajoz Y otro en Cáceres No lo sé Fijaos que gracioso Que tiene orejas Te lo pones Y tienes un gorro Con un osito con orejas Me encanta O sea, me parece súper precioso Y este otro Creo que es el mismo Para mí hace una sorpresa Que me vinieran dos Porque yo creía que era uno No sabía que me iban a venir dos Entonces cada uno Me ha salido a 15 céntimos No han venido cuatro productos A 99 céntimos Y se supone que un gorro de este Era 33 Pero si me han venido dos Mira, pues mejor para mí Y bueno Ahora No sé qué abrir primero ¿Vale? O... Como estos son como si fueran Autorretes hacia mí misma Pues claro No sé Eh... Cuál abrir primero El ordenador Que me muero de gana O esto que está lleno De un montón de cosas Que ahora os enseñaré Eh... A ver Yo tengo que decir Yo enseño Mis autorretes Aunque es cierto Que también podía hacer otro vídeo Enseñando Otros retes Otras cosas que me han regalado Otras personas ¿Vale? Aquí en mi canal Pero bueno Os enseño el mío Y más adelante os puedo enseñar Los que me han hecho Os voy a enseñar A ver Oules PC De estos ya os abrí hace tiempo En mi canal Es una página Que venden productos Que a lo mejor Porque el envase Está un poquito arrugado Dañado Cualquier cosa Pero el producto Está intacto Está nuevo Te venden productos Muchísimo 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 Más barato Simplemente porque No lo pueden poner En una tienda normal Porque el envase Está un poquito rajado Arrugado Con alguna raja Pero el producto Está intacto Está nuevo Está en perfecto estado Y te venden Todo tipo de electrodomésticos Eh... Coches O sea coches Iba a decir Radios Eh... Te venden cosmética Ropa Electrodomésticos Cosas para bebés Eh... Bueno Moda Creo que lo he dicho Ropa Eh... Complementos De todo Cosas Productos para logo Para... Productos para el hogar Productos para limpieza Cosas de costura Tijeras Te venden de todo Todo lo que pueda haber Lo hay ahí ¿Vale? Entonces Os voy a enseñar Hay muchas cosas de Amazon Hay juguetes Para niños chicos Para los padres Que quieran comprar Redes más económicos Y son productos Completamente nuevos Así que bueno Sabéis que me he comprado Un ordenador Que llevaba mucho tiempo Necesitándolo Y bueno Yo para el ordenador Yo voy a abrir A lo bruto De arriba abajo Y si se pecan Las cosas encima Que se me caigan Y para el ordenador Como a mí me gusta Mmm... A ver que abra bien Que mis productos Estén bien protegidos Joder con... Pues he comprado Un transportín Porque es un ordenador portátil Para transportarlo Porque yo el ordenador Lo voy a querer también Para estudiar Y para muchas cosas Que estoy haciendo Y le voy a dar mucho uso Entonces le he comprado Entonces le he comprado Un transportín Y una funda protectora ¿Vale? Porque ya en el momento Que compro Un ordenador Un móvil O me gusta ya Tener preparado Antes de que llegue el móvil Incluso O el ordenador O el aparato que sea Fundas protectoras Y cosas que protejan El producto ¿Vale? Porque de nada sirve Tener un ordenador Que te encante Que te flipe Que si luego no... No viene el producto Como tiene que venir Y bueno En Aules PC Mi canal Que es sobre todo De cosmética Tengo que decir Que hay cremas De alta gama Cremas caras Que te encuentras A precios de gama ¿Vale? Así que bueno Aquí te puedes encontrar De todo Yo hay cosas Que como las he visto Muy bien de precio Las he cogido Yo el pedido Realmente lo he hecho Porque estaba buscando Un transportín Para el ordenador portátil Y una funda Y en Aules PC Está bien Cuando tienes que comprar Muchas cosas Porque como siempre Tienes que pagar Gastos de envío Yo he pagado 7 euros De gastos de envío Entonces conviene Hacer un pedido A la página web Cuando tienes muchas cosas Acumuladas que comprar Yo quería comprar Un exprimido de naranja Porque a mí el zumo De naranja me encanta Y en Cáceres Hay además muchísimas naranjas Entonces Para exprimir Entonces pues me he encontrado Cosas casi regaladas De precio Que las he visto tan baratas Que son cosas bastante útiles Y que uso Que digo Las voy a coger Entonces hay muchas cosas Del relleno Que acababa cogiendo Que no entraba en mis planes ¿Vale? Porque el pedido en verdad En un principio Era simplemente Comprar un transportín Y demás Y bueno Vi a 1,99 Que te venían Estas diademas De cuadros Con lo que a mí me gustan Los cuadros ¿Vale? Bueno Es que fijaos Si me gustan los cuadros Me voy a levantar Para que lo veáis Que llevo ahora mismo Una falda de cuadros Y bueno Os voy a enseñar Todas estas diademas Entonces bueno Vi que eran 6 diademas Que valían 8 euros Y me las quedaban Solo a 2 ¿Vale? Vienen Garantía de 36 meses No sé cómo puede ser Pero bueno 6 piezas Pone que son de navidad Pero vamos Que esto se puede usar Cuando quiera A mí esta verde Me ha encantado Sabéis que a mí Ponerme boinas Me encanta Ponerme diademas Me encanta Ponerme cosas en la cabeza En general Me encanta Entonces bueno Son 3 diademas Iguales ¿Vale? Solo que hay 2 Que se repiten Son 3 modelos ¿Vale? Está la verde Que es como la que llevo puesta Ah no Pues no es igual Son distintas Me salían que eran iguales Pero veo que son Distintas las 6 Son parecidas Pero distintas Esta es negra Roja y verde Y esta es negra y verde Luego esta es negra y roja Que me iría muy bien Con la falda Que llevo hoy Que creo que me la voy a poner hoy De hecho Porque me va completamente a juego Con la falda que llevo Y la verdad es que me ha gustado mucho Porque es que Me sale a 33 centimos cada una Pone productos de liquidación Ya os digo Valía antes 8 o 9 euros Y se ha quedado a 2 euros Siempre te vienen aquí los precios Y son 6 diademas Y además cuadros Es que me encantan O sea Aparecen estas para mí Y a un precio Que se ha regalado Así que bueno Yo es que las diademas Ya digo Me chiflan encima cuadros Con lo que a mí me gustan los cuadros Así que bueno Lo voy a dejar aquí apartado Hoy que voy a salir Que ahora en un rato He quedado con Con mi novio y demás Me voy a poner a cuadros ¿Vale? La diadema de cuadros Que me va a jugar con la rada Y bueno Otra cosa que uso mucho Y que además he utilizado O sea He tirado hace poco Una mochila Súper vieja que tenía Que estaba ya destrozada Y estaban A 2 euros y algo 5 y algo Estas mochilas ¿Vale? Que me he cogido esta Que es bien grande ¿Cuál es el problema? Que veo que A ver Que todas las que estaban Eran de la misma colección Que son Mochilas Que tienen como una garantía De que son Aguantan mucho peso Es para meter Libros Libretas Botellas grandes de agua Aguantan mucho peso Lo malo Al ser un color tan claro Se va a asociar Mucho Y rápido Las mochilas valían 15-16 euros A mí me ha costado 2 euros Con algo No sé por qué me sale aquí Que ha costado 6 euros Porque a mí me ha costado 2,75 Es una pedazo de mochila Bien grande Y súper bonito Había muchísimos modelos Pero yo elegí esta Del niño y la niña Y salen aquí juntos Con un corazón Porque me encantó Este producto O sea Me encantó este modelo Y me encanta Es un color como crema Vanity Y es como una marca Especializada en mochilas Que la verdad Es que me la ha llevado Regalar la mochila Literalmente Y bueno Estos son envoltorios Ya empezamos con los envoltorios Voy a tener que abrir más Porque he comprado Bueno, lo he dicho ya Un exprimido de naranja Pero no un exprimido cualquiera He comprado uno automático ¿Vale? Que ya si hay productos en el mercado Que nos ponen las cosas más fácil Yo me voy a ir al espacio Entonces, bueno A ver, voy a seguir Mucho envoltorio Veo todo aquí Madre mía Cuando baje ahora Tira la basura Lo que voy a tener que tirar Me voy a tener que poner de pie Para sacar las cosas Porque es que esta caja Es más alta que lo Y bueno De Amazon Estaba en las fundas De los ordenadores portátiles Que las fundas suelen valer A no ser que te las compres En los chinos Y sean O de Aliexpress Que sean más malejas Normalmente una buena funda De ordenador Te puede valer 10-15 euros mínimo Unos 10-15 euros Y yo me la he llevado De marca Amazon Una funda bastante bonita Color granate Que ya a lo mejor Decoraré yo con pegatinas Y demás Me ha costado Que creo que es esto Creo Pues me ha costado 5 euros O 6 Me ha costado Y su precio Eran 15 euros O 20 ¿Vale? Y como veis Son productos Que están completamente nuevos Pero que Por eso Esta tienda se llama Oulet PC ¿Vale? Son productos Oulet Que están en liquidación Porque los van a quitar Retirar Porque el envase Está un poquillo rajado Y no lo pueden poner A venta Y están productos nuevos ¿Vale? Este producto Que valía 15-20 euros Pues me lo he llevado A 5,99 Y yo por supuesto Quiero tener aquí Mi portátil guardado Me he cogido Un portátil grande Que no sé exactamente Si serán estas medidas Pero bueno Para tenerlo siempre guardado aquí Aunque esté en casa Y también me he cogido El transportín ¿Vale? Para que esté siempre protegido Sea en casa Sea sacarlo de casa Que lo sacaré de casa Porque a ver Yo estoy estudiando Ahora mismo Bastantes cosas No pocas Estoy estudiando bastante Necesito el ordenador Para hacer trabajos También lo necesito Para leer documentos En PDF Y estudiar Entonces Bueno Esto es muy grande Voy a seguir sacando cosas Luego Otra cosa Que creo que es esto Porque es lo más grande Que he comprado ¿Vale? ¡Uf! ¡Cuántas cajas! Y todavía me queda Por enseñaros el ordenador He comprado Una especie De cama portátil Con patas Que se doblan Y que ocupa poco espacio Como una especie de mesa En la que Es una mesa Especial para Estudiar o trabajar Con el ordenador Que tú puedes estar En la cama Y te viene para poner Bolígrafos Para poder escribir Mientras que estás Con el portátil Y te viene para poder Poner botellas Comidas Estar escribiendo Y es como una mesa Pequeñita portátil Que se pone en la cama Y tú puedes estar Perfectamente en la cama No voy a decir comiendo Porque sería una guarrada Pero sí puedes estar Escribiendo Tomándote algo Y puedes llevarte Esa mesa En cualquier lado ¿Vale? Entonces es una mesa Especial Y... Ah, vale Creía que era esta la mesa Este es el maletín ¿Vale? Es un maletín Que valía casi 30 euros No sé si era 25 o 28 euros Y me lo he llevado También por 6 o 7 euros ¿Vale? Es un maletín profesional ¿Vale? De color negro Bastante grande Porque el portátil Que me he comprado Es grande Y... Pues fijaos La bonito que es Más o menos El mismo diámetro Que este Puedo meter el ordenador En su funda Y una vez que lo meto En la funda Dentro del transportín Para que esté Doblemente protegido Tiene aquí las asas Y también tiene para colgar Por si me lo quiero colgar En el cuello Y llevar mi ordenador Absolutamente a todos lados Y bueno Bueno Se me estaba acabando Un poquito el espacio He tenido que echar La caja más para atrás Porque es que si no Era imposible Así que bueno Os recomiendo Os la digo mucho Esta página Esta mesa valía Unos 30 euros Y me ha costado 15 O sea que me he hecho Una pedazo de compra Que bueno Si me hubiera comprado Todos estos precios En Amazon Se hubiera flipado Porque me hubiera gastado Muchísimo más Más el triple De lo que he pagado Pero claro Esta página Ya digo Está bien Cuando tienes Muchas cosas Que comprar Yo tenía que comprar Una funda Para el ordenador Un maletín Para el ordenador Para poder transportar Luego Mientras que compraba Cosas del portátil Me apareció esta mesa Y me pareció buena idea Usarla Porque yo siempre estoy liada Con el ordenador Entonces pues me pareció Muy buena idea Dudé si cogerla O no cogerla Pero digo Mira Creo que es algo útil Es buena inversión Porque estoy segura Que la voy a usar muchísimo Y es también de Amazon ¿Vale? Es de marca Amazon Y bueno Fijaos La verdad es que pesa un poquito más De lo que pensaba Tampoco es que pese mucho Aquí te viene para poner También si quieres poner Alguna table Te vale para poner Algún bolígrafo O si quieres apuntar Poner aquí alguna table O algún apunte Para que se quede de pie Aquí tenéis Para poner alguna bebida Botella, etc Y aquí te cabe perfectamente El ordenador Y apuntes Si estás escribiendo Bolígrafos, etc Y atrás estarían las patas ¿Vale? Y esto está pensado Pues si te lo quieres poner En la cama Mientras que estás estudiando Leyendo Viendo incluso una película Y tomándote algo ¿Vale? Es estupendo Pero bueno Normalmente Este tipo de herramientas De mesas y demás Suele ser La tijera Que se me ha caído Suele ser Más bien Pensada para estudiantes ¿Vale? Porque A ver No quiere decir Que esté mal Ver una película En esa mesa Pero normalmente Cuando tienes Una mesa de esta Suele ser Porque estás estudiando Trabajando desde el ordenador Que sería lo más normal ¿Vale? Y bueno Os voy a ir enseñando Lo que queda Y bueno Como no podía ser De otra forma Mi canal que hace cosmética Sabéis que yo amo La cosmética Pues me he cogido Alguna que otra cosa De cosmética No gran cosa Porque no Este pedido No trataba de cosmética Y bueno Me he cogido Las famosas Mascarillas Que tanto hay en Primor ¿Vale? De animales Que te viene Además una mascarilla Y estas mascarillas Te valen 5 euros Son para el pelo Y te viene para una sola vez Es un tratamiento Súper intensivo Para el pelo A mí me parece carísimo Pagar 5 euros Por un producto Que solo se lo puedes usar Una vez para el pelo A no ser que sea Un tratamiento Una ampolla De peluquería O algo Pero bueno Valía 5 Yo me lo llevaba A 2 euros Y me lo llevaba Sobre todo Por el gorro de ducha Había más animales Pero yo me quería Coger flamingo Esto es un gorro de ducha Que tiene un flamingo Aquí pegado en la cabeza Que os voy a dejar Por pantalla Para que veáis Y bueno Ese gorro Es reutilizable Yo lo puedo usar Ya cuando me dé la gana Con las mascarillas Y ese gorro Lo que hace Es que acumula Más calor en la cabeza Y la mascarilla Entra mejor En la fibra capilar Te hace más efecto Lo que viene a ser La mascarilla Y más mi pelo Que es de porosidad baja Y en los cabellos Que tienen porosidad baja Está muy recomendado Usar gorros Que aporten calor Que ayuden A que coja calor El pelo Junto a la mascarilla Porque entra mejor La fibra capilar Da más propiedades Y queda el cabello Muchísimo más bonito Entonces bueno Me he querido coger esta Vale Me ha costado 2€ Y ya puedo reutilizar Todo lo que quiera La mascarilla Se me ha olvidado La mascarilla La usaré en Cáceres Porque además Dentro de poquito Me voy a dar un corte En el flequillo Aunque no lo tengo muy largo Pero Veis que Después del trauma Que tuve con el tinte Me estoy dejando crecer Mi color Y me quiero dar Un buen corte Aunque me quede el flequillo Por aquí Irme quitando ya Todo lo oscuro Y bueno Esto que no sé Ahora mismo que es No sé si es que Me lo han regalado O lo he pedido yo Ah vale Ya no me acordaba De este producto ¿Dónde están las tijeras? Sabéis que es lo bueno Que cuando no te acuerdas De un producto Y lo ves Es como si fuera un regalo Porque no te lo esperaba Pero está ahí Y una vez que ya está apagado Pues cuantas más cosas veas Mejor Y bueno Sabéis que yo no me suelo Maquillar mucho Pero de vez en cuando Pues me gusta tener Algo de maquillaje Entonces bueno De la marca Maybelline Salió estos maquillajes No sé si valen 10€ o 15€ Yo me los llevo Vapor 5€ Y es la edición Green Edition ¿Vale? Edición verde Con ingredientes 100% naturales ¿Vale? No tiene silicona No tiene guarrería Y bueno Este es un maquillaje Que además yo veo Que es muy bueno Tiene aceite de jojo En marula Y es una base de maquillaje Que yo he visto Que es ideal Para pieles grasas Porque es como En formato serum ¿Vale? Formato líquido Con cuenta gotas Y creo que tiene que ser Una base súper 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 ligera ¿Vale? Porque yo la verdad Prefiero una base Ligera Porque no tengo mucho Que cubrir Lo tengo para alguna vez Que otra Porque ya digo Yo ahora mismo No tengo nada De maquillaje Y a mí ahora mismo La piel que tengo Me encanta Me veréis por aquí Algún granillo Como por aquí Mi lunar Pero no soy muy fanática De taparme la cara ¿Vale? Porque me gusta muchísimo Mi piel al natural Sin maquillaje De hecho me ve más guapa Sin maquillaje A mí lo único que me gusta Echarme un poquito De rímel en las pestañas Pintarme un poquillo Los labios Y poco más Pero es que yo la casualidad Que este maquillaje natural Y además súper fluido Que veo estupendo Para pieles grasas Estaba de oferta Precisamente A 5 euros El tono 10 Que es el tono más clarito Es el tono Para que os hagáis una idea Porcelana Que sería el mío El más clarito que hay Entonces digo Mira mi color Y como yo de vez en cuando Me maquillo No es que me maquille mucho Pero este labial Por ejemplo Me encanta Desde Bourjois Los que compré en Aromas Y me encanta Cómo me queda el tono Para mi piel Cómo me queda el labio Me queda ni muy brillante Ni muy mate Es un color precioso Yo os dejaré una reseña De este labial Porque me encanta Y bueno Lo siguiente Vaya pedazo De Reyes Estos sí que son Reyes Pero vamos Y bueno También os podía enseñar Las cosas que me han regalado Aparte de las que yo me he comprado Por Reyes Me han regalado Un estuche De Toast De perfume Que me encanta O sea De perfume De este Súper duradero Vale Me he comprado Me salía que era lila Pero ahora me la han enviado rojo Pero bueno Me da igual Un ratón Para Para el ordenador Vale Veo que es por bluetooth Yo creía que era Con cable normal Pero bueno También tengo uno con cable Solo que quería tener otro De repuesto Por si el otro no me funciona Porque era un ratón de Sein Y yo digo Mira por si me falla Porque no deja de ser un ratón de Sein Y no me da mucha fiabilidad Aunque está sin usar Yo lo usaré Con el ordenador nuevo Pero bueno Es un ratón muy bonito Blanco y rosa Pero yo me lo quería coger De Amazon Vale De Amazon Basic Estos valían Creo que eran 15 euros Si no me equivoco Y Este me ha costado 5 De Amazon Basic Y me viene con una pila Vale Como a distancia Aquí veis El dispositivo Para ponerlo en el ordenador Y que el ordenador El ratón está a distancia Y Uh La pila Vale Porque a mi el ratón Integra o táctil Que te viene en el ordenador portátil No me No me termina de No me termina de gustar Estoy muy contenta Con las cosas que tenía La verdad Porque muchas eran cosas necesarias Otras han sido caprichos Pero la gran mayoría Eran cosas que me hacían falta Y muchas otras Pues me van a Ayudar a muchas cosas De mi día a día Y bueno Lo siguiente que ya ni me acordaba Oye que destrozo Os lo digo de verdad Esto costaba 20 euros Y me lo he llevado a 2 euros Esto que veis aquí aplastado Como una hoja Como un folio Es un peluche Que me lo han puesto al vacío Y está completamente espachurrado No sé cómo lo se lo han cargado Y como En Cáceres Tengo una cama de matrimonio Duermo sola Pero sola Y vi este peluche Que me encantan Los peluches manga Esto es japonés Lo vi tan barato Que digo Mira la muñequina esta Para dormir allí con ella Me llevo un peluche allí a Cáceres Y Me gustó mucho Porque a mí estos dibujos Desde niña Yo me he criado con esto Y de que lo vi Por 1,99 Y valía 20 Que son peluches Muy conocidos De manga O sea Pues Me las llevé Porque me pareció súper bonita Y encima con los ojos así Grandes y azules Pues como que me recordó Un poquito a mí Y bueno Pero no sé cómo La han metido al vacío Con esa brutalidad Le estoy dando ya forma Al peluche Pero bueno Es como una mini yo Mini yo Cuando yo ya me quede Mi color de pelo Que es rubio Y bueno Le estoy dando forma Porque la muñeca Me la traían Bueno No sé si la habéis visto Completamente espachurrada Que yo no sé cómo No se la han cargado Y bueno Por aquí está como calva Pero bueno Eso se tapa Por 1,99 Cuando estos peluches Valen más Ya digo Valía 20 euros Y bueno Estoy muy contenta Es verdad Que es de una colección De De la serie de miércoles Creo que era Y me gustaba más La muñeca morena Con ojos oscuros Porque tenía como cara maliciosa Pero bueno Me gusta más Me alegro de haber cogido esta Porque es como una mini yo Tiene los ojos azules Como yo Cuando ya me deje mi pelo rubio Voy a hacer dos En versión peluche Así que bueno Me gusta Y esto Que no me acuerdo Que era Ah sí Compré cable Tipo C Pero la verdad Es que es bastante corto Me esperaba que fuera más largo Me ha decepcionado un poco Que fuera tan corto Compré 2 o 3 Por 99 céntimos Y antes Valían 4 Y ahí atrás Están los otros Porque cogí 3 o 4 cables Yo la verdad Cosas de informática Y tecnología Que no me falten Porque después de todo En el día a día Es lo que más usamos Móvil Ordenador Que no falten Vamos Pero con la pedazo Compra que he hecho Que me hayan regalado algo Atrás En el fondo Alguna muestra de algo Y bueno Con un vaso Voy que me chuto Vale Para tener mi dosis De vitamina C Por las mañanas Al despertarme Ya compraré yo Una malla de naranjas Que ya digo En Cáceres Hay muchísimas naranjas Muchísimas Vayas donde vayas Y para tomarme Por las mañanas De desayuno Pues mi dosis De vitamina C Y estoy muy contenta Con este producto La verdad Está nuevo Y ya digo Me ha salido por la mitad Voy a quitar esto Porque me estoy inundando Ya de cajas O sea Os voy a enseñar Cómo está Y me queda por abriros Y enseñaros el ordenador Que me han traganos De decir Lo hago en otro vídeo Pero no lo voy a hacer Ya en este Para enseñar Y bueno Me cogí otro Que es de piña Que también me quedó La mascarilla Para utilizarla Todas las veces que quiero Que este es de piña Y bueno Pone que da energía Es de tox No sé qué Valía 5 Al igual que el otro En Primoro También vale 5 En todos lados vale 5 Y este es como un oso Es el Un 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 gorro con forma de oso Oso piña Una cosa muy rara Entonces bueno Este es revitalizante Y detox Detox capilar Que hablando de detox capilar Os tengo que enseñar Un vídeo De 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 que era Ah de Como hacer un detox capilar Efectivamente Acabo de decir la palabra Y me quedan blancos Vamos a ver Que tengo por aquí Ah bueno Mira otra cosa que he cogido Que esto es de ceja Vale Pinzas de ceja Estaban solo a 10 céntimos Las pinzas de ceja O sea como lo digo Pinzas de ceja Vale Estaban a 10 céntimos Y me he cogido 5 Son de acero inoxidable Y bueno Como yo a veces la uso Para retocarme una mejina Por aquí Algún pelino Por abajo de las cejas Pero es verdad Que a mi las cejas muy finas No me gustan Vale Me gustan más bien Las cejas anchas Pero es verdad Que alguno por aquí Que no me gusta Pues me lo quito Así que bueno Tengo 5 Que he cogido Porque es que están baratísimas Es que aquí Las más baratas Te valen 2 y 3 euros Y bueno No sé si habéis visto Sein los precios Como han subido Y bueno Esto que veis aquí Que también es Amazon Es lo mismo que esto Es un cable tipo C Para cargar móviles Para cargar cualquier tipo De dispositivo Que tenga una entrada Tipo C Vale Entonces Si os dais cuenta Todo lo que he cogido De tecnología Es de Amazon El ratón es de Amazon Los cables son de Amazon El ratón Creo que lo he dicho Es de Amazon La funda protectora Del ordenador de Amazon El transportín de Amazon O sea que son Todas cosas bastante buenas Porque a mí La calidad de Amazon La verdad He probado productos suyos Y me parecen bastante buenos Amazon ha sacado También que lo tenía que decir Una gama de productos cosméticos De ser un Amazon hidratante Creme hidratante de Amazon Que me gusta mucho Que ya os hablaré de ella Así que bueno Ya he terminado Con esta caja gigante Que bueno Habéis visto que tenía de todo Traía una mesa Un peluche Esprimidor Base de maquillaje Mascarilla para el pelo Diademas De todo O sea de todo En esa caja Había lo que no había ahí Y bueno El momento de oro Que deja lo mejor para el final Es el ordenador Por supuesto Yo siempre digo una cosa Y es que cuando compréis Aunque sea de una empresa De un particular Sea de donde sea Sea quien se lo compréis Cuando compréis un ordenador Un móvil O cualquier dispositivo Que sea caro Aunque no tengáis canal de Youtube Como yo Y lo estéis grabando Y demás Coged el móvil Y grabad Grabad porque Si Por el transportista O por el motivo Que se ha llegado el producto Porraceado En mal estado Con la pantalla rota O Esto lo digo Aunque son productos En pantalla Si habéis pedido una Play Habéis pedido una Switch Cualquier producto electrónico Que sea caro Un móvil Un ordenador Cualquier cosita Grabad siempre Con un móvil Cuando estéis abriendo La caja ¿Por qué? Porque si ese producto Ha llegado defectuoso Y tenéis que devolverlo A lo mejor Cuando lo batáis a devolver O os quejáis De que el producto Está en mal estado Está roto Lo que sea O van a querer demostrar Que no lo habéis roto vosotros Entonces claro Si vosotros tenéis una prueba De que Ese producto Ese móvil Ese ordenador Ese Nintendo Play Station Sea el aparato que sea Cuando lo habéis abierto Ya estaba en X estado Al abrirlo ¿Vale? Este es un consejo Que yo os doy Cada vez que compréis Una máquina cara Grabarlo siempre Porque no sabéis El transportista Si accidentalmente Lo ha porraceado Si la caja Se ha caído en el almacén Si Pueden pasar 30.000 cosas ¿Vale? Yo ahora mismo Estoy grabando Y no sé Vamos Se supone que el ordenador Debería estar En buen estado Es lo lógico ¿Vale? Pero cuando te tenga Un ordenador O cualquier máquina Tú no sabes Incluso Si lo compráis En En tiendas físicas Siempre Que abréis Un Un producto Que sea Electrónico Que sea caro Graba siempre Cuando estéis abriendo la caja Siempre Es el consejo El mejor consejo Que os puedo dar Yo ahora mismo Lo estoy grabando Mientras que hablo con vosotros Porque tengo el canal de YouTube Que da la casualidad Que este producto Estuviera en mal estado Y tuviera que demostrar algo Pues tendría que coger Este mismo vídeo del canal Y decir Mira Dios mío Lo que me está costando Abrirlo Os lo digo de verdad Me he cogido un ordenador Que tiene 16 GB RAM Porque la verdad Es que Voy a usar el VirtualBox Porque quiero probar Varios sistemas operativos Y Necesito que tenga Un mínimo de GB RAM Y también quiero que tenga Un mínimo de rapidez Y me lo he cogido Con casi 500 GB También O sea que Yo la verdad Es un Procesador i7 A mi me daba igual Mientras que no Fuera un procesador 3 Que con ese Puedes hacer cosas Super básicas Madre mía Pedazo de cargador Aquí tengo el cargador Mientras que no Fuera un Un i3 Yo quería un i7 O un i5 Y tiene lo que yo quiero Que es Unos 500 GB 16 GB RAM Que es lo que yo quería O sea que Y bueno Viene super bien envuelto Muy importante Y bueno Otra cosa importante Que sería bastante Importante También que lo grabarais ¿Vale? Tiene hasta 5 horas De duración la batería Con eso me sobra O al menos Para lo que yo lo quiero Me sobra Porque no creo que me quede Más de 5 horas Estudiando O haciendo cosas Con el ordenador Tengo muchas cosas Que hacer Con pasar tantísimo Tiempo Con Es HP Yo lo quería De la marca HP No tenía claro HP o ASI Y es un ordenador Que dicen Que es Gamer ¿Vale? O sea que también Te sirve para jugar Si te descargas Algún jueguino O cualquier cosa Pues también te sirve Para jugar Así que Bueno Como veis Es bastante grande Que es como yo lo quería Quería que fuera grande Y bueno En un futuro Más adelante Quizás me compre Alguno pequeño Por si Tengo que hacer Algún tipo de Trabajo Estudio Cualquier cosa Por comodidad O por si este Algún día me falta Tener alguno Ahí extra Que nunca viene mal ¿Vale? Porque además Soy estudiante de informática Y bueno Estudio otras cosas aparte Que ya os contaré En otro vídeo Cuando me apetezca Hablar un poquito De mi vida Si algún día me apetece También lo digo Pero bueno En un futuro No me importaría Invertir en un ordenado Pequeñito Por si este me falla Por si Necesito Cierta comodidad Para transportar Un ordenado más pequeño Que me pese un poquito menos Que me sea más cómodo O simplemente Tener de comodín Por si este me falla ¿Vale? Este tiene unas características Bastante buenas Justo lo que yo buscaba Es grande Como yo quería Tenía un ordenador portátil Grande Es gamer Me permite estudiar Trabajar Vamos En el caso de que Trabaja a distancia Con el ordenador Que sabes que hay muchos Teletrabajos Me permite estudiar Trabajar Poder jugar juegos Porque es un ordenador También gamer Tiene unas características Bastante buenas Entonces estoy muy contenta Y bueno La verdad es que Tengo muchas ganas de usarlo Pero bueno Primero tengo que recoger Toda la habitación Terminar de grabar este vídeo Que en eso estoy ¿Vale? Ya no enseño más compras Porque ya Se han acabado todas Me he hecho unos autoreyes Que me han autochiflado Me han encantado Estoy súper contenta Muchas cosas que me hacían falta Muchas cosas que a lo mejor No me hacían tanta falta Como por ejemplo Este maquillaje Pero el que tenía Que usaba Se me está casi terminando Entonces digo Mira Para alguna vez que lo use A mí los maquillajes Es verdad que muchas veces Me caducan Porque un bote Me dura mucho tiempo Pero para algún evento Este que ha salido natural De Maybelline Porque a mí Maybelline y L'Oreal Me encantan Y sobre todo Los labiales Y como ha salido Esta versión súper líquida Mi piel que es grasa Y súper fluida Digo lo quiero probar Y más por este precio Y esta gama De green Que son ingredientes naturales Es una gama natural Que sacó Maybelline Completamente natural Es la gama verde Y con ingredientes buenos Y digo Mira lo quiero usar Tiene 20 mililitros Yo creía que era 30 Pero bueno No me importa Que tenga 20 que 30 Porque ya digo No me suelo maquillar Maquillar con frecuencia Entonces bueno Como siempre digo Aquí ya están Todas mis compras Habéis visto de todo La compra más grande De mi canal Hasta desde que tengo canal Desde luego Porque aquí os he enseñado Más de 500 euros En compra Y eso En ofertas En rebajas Que si no lo hubiera Comprado en rebajas Todas las cosas Que he comprado Que el ordenador Me ha costado Menos de la mitad De lo que me debería Haber costado Se podían haber acercado Perfectamente A los 1000 euros Si yo todo esto Incluido el ordenador No lo hubiera comprado En las rebajas Que lo he comprado Perfectamente 1000 euros Así que ha sido Una súper compra Un súper vídeo De todo Que os he enseñado Súper completo Así que nada Cualquier cosa Como siempre digo Comentarios abajo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós